...de los haitianos es la falta de documentación que yo quiero. Compañeros, la situación que tenemos es la siguiente. Tenemos a Alexandra, Alexandra Cedeño, la ingeniero. Alexandra Cedeño trabaja para el Integro de Tránsito. Una técnica de primer orden, trabajó también con una gran experiencia en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, y es de la protagonista del diseño de los cambios en el Distrito Nacional. Ella está en línea ya, doña Consuelo. Alexandra Cedeño, ingeniero civil. Alexandra, en mi casa. A por teléfono. Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Gracias, muy bien. Nosotros estábamos empeñados y queremos saber cuáles son las vías, porque recibimos las informaciones de otros cambios que ustedes están efectuando. ¿Usted tiene un mapa, algo que nos diga? ¿Lo circularon ayer también? Claro que sí. Que nos diga los últimos cambios. Sí, claro que sí. Lo primero, antes que nada, agradecer que permitan al Intran poder dar información sobre este proyecto que estamos desarrollando, aclarar que trabajaba previamente en la DGC, AMET, como directora de planificación, y que, por tanto, nosotros estamos aquí contribuyendo con lo que es la alcaldía también del Distrito Nacional para poder mejorar lo que es la movilidad. Actualmente soy la directora de movilidad del Intran. Entonces, desde esta área estamos con la alcaldía, el Ministerio de Obras Públicas y también la DGC implementando estos cambios viales que ya previamente, como ustedes saben, se trabajó en lo que fue NACO, y recientemente trabajamos lo que fue Cerrayez y otras vías de Yolanda Morales. Entonces, ahora estamos en otros sectores, como es El Millón y Evaristo, y también estamos en La Julia con una calle muy importante para comenzar unos nuevos cambios. Entonces, a través de la cuenta de la alcaldía del Distrito, ya se informó que este sábado comienzan a implementarse los cambios viales en lo que es México, para decirlo así, en el tramo del alma mater a la Lincoln. Esa va a ser un sentido de este a oeste. También tenemos la polibiodía desde la Churchill, en un sentido, este a oeste, un tramo de la Max Enrique Urreña, la José Brea Peña, también está la Guaroculla, y también tenemos la Biblioteca Nacional y Lorenzo de Fravelli. Yo se lo mandé. Sí. Sí, yo se lo mandé. Mira, Alexandra, son siete calles que ustedes están poniendo en esta segunda fase en operación. Así es. Y luce muy bien el concepto estudiado, la parte operativa también, como AME ya comenzó a ordenar, a orientar a la gente, aunque todavía no han puesto las señales en funcionamiento, pero ustedes están haciendo el trabajo como una avanzada. Perfecto. Ahora, mi pregunta es la siguiente, Alexandra, y tú sabes que yo soy un colaborador sin condiciones de esa gestión que ustedes hacen. Pero por qué no se ha abordado las calles nodales, por ejemplo, Tiradente, López de Vega, Gustavo Mejía Ricard, que es urgente. Tú no haces nada con resolver todos estos detalles dentro de las urbanizaciones, que son calles principales dentro de las urbanizaciones, pero secundarias para los fines del volumen de tránsito, donde se generan los grandes entaponamientos en la capital. Si no resuelve estos temas nodales, como es el caso de que te he referido, incluye ahí la Ortega, la zona también de la de la de la de pintura. López de Vega y Tiradente, ya se lo dije, por favor, por qué no se aborda esos temas? Es miedo que le tienen a abordar ese tema. No, Ángel, déjeme explicarle, aclararle. Este plan, como lo ha estado comunicando cada institución, que le ha tocado hablar del proyecto, se está haciendo por etapas. Son más de 52 cambios viales. Es imposible hacerlo simultáneo en un área de impacto tan neurálgica como es el polígono central, que es prácticamente nuestro centro comercial del Distrito Nacional. Entonces, en una mesa de trabajo interinstitucional, se ha coordinado ir trabajando por etapas. Entonces, en este momento estamos en estas siete calles. Siguen otras y está incluida inclusive la Gustavo Mejía Ricard en las etapas que siguen, que están programadas. Y luego de eso también vienen otros cambios viales que se están viendo en mesa interinstitucional para que cuando se anuncie, es porque ya tenemos todo consensuado y aprobado. Además, recuerden que seguimos los procesos establecidos para gestionar los cambios de vías en las alcaldías, que son su sala capitular. Y sometemos todos esos proyectos a la sala. Se van viendo los cambios. Tenemos unas aprobadas. Pero a ver si me explico mejor, Alexandra. Sí, Angel, que incluyen esos ejes principales. Pero vuelvo y repito, incluyen esos ejes principales. Pero no le puedo decir cuándo ni cuáles, hasta que no hemos agotado todo este proceso, incluyendo que cuando se anuncian, lo hacen en una mesa dirigida por la alcaldesa, el ministro de Obras Públicas, el director del INPRAN y el director de DGC, porque es un trabajo coordinado y en equipo. Perdóname, Pedro, para yo terminar la idea. Mira, Alexandra, quizá no me expliqué correctamente. El tema es que cuando ustedes hicieron el abordaje de Naco y también de Piantini, y ahora están tocando una esquinita a Julia, ¿verdad? Cuando ustedes hacen esto, yo en la lógica, en una lógica que tengo, que podría no ser la correcta, entiendo que ustedes van a completar ese cuadro de esa zona que han tocado con Ortega y Gasset. Es que el plan piloto, Ángel, tiene que probar en la de menos tránsito primero. Perdóname, pero si ya tú hiciste el ajuste en las zonas que influyen sobre estas tres vías, el siguiente paso, en el elemento lógico, es que se aborden estas tres cárceles. Que continúen ahí mismo, es lo que tú quieres decir. Sí, pero, oigan lo que sucede, no hemos terminado en este polígono completo todavía. Y se sigue barriendo y vamos a llegar hasta lo que es la Luperón. Lo que sucede es, Ángel, que los ejes troncales ameritan otro tipo de intervención porque incluyen las redes de transporte colectivo. Y nosotros tenemos que, las medidas que se implementen en estos ejes, abordar esa transformación de estos ejes colectivos. Y para eso tenemos que verlo de una manera integral. Recuerden que esto no se está haciendo desde el punto de vista de que tú tengas mejor velocidad, sino que tú logras un proceso de transformación. Y habilitar. Y dar paso a otro modo alternativo de transporte, como es favorecer el transporte colectivo, incluyendo ciclovías para la ciudad. Ay, ciclovías. Así es, Álex. Mira, una pregunta, querida. Hay dos. La primera es un oyente muy acucioso que me llame, me dice que cuando ustedes hagan esos cambios de día, que previamente lo suban a la nube para que los ciudadanos puedan, cuando entran a Google Maps, a Waze y demás, poder viabilizarse por ahí y que sea leído, porque al parecer hubo problemas con los cambios anteriores. Soy una persona, un oyente de este programa que conoce mucho de esta materia. Y la segunda pregunta es, hablamos de planes pilotos para estas vías, porque tenemos una crisis tan grande en el transporte que no podemos exigirle a ustedes, y ustedes tampoco lo van a hacer como autoridad, ser petrio con los cambios. Esos cambios que ya se han experimentado han sido objeto de una evaluación, de un seguimiento para ver si realmente funcionan. Claro que sí. En primer lugar, decirle que estos cambios viales, a medida que ya se destinen la etapa de implementación, se reportan a Waze y a Google para que se actualicen. Es decir, que todo el que usa su GPS y busca su ruta más rápida, encuentra estos cambios ya aplicados. Inclusive ya están cargados a la plataforma, los que van a empezar el sábado. Y de igual manera se actualiza la red de semáforos de la ciudad, que están en nuestro centro de control de tráfico en la 27 de febrero. Desde ahí se tiene toda esa gestión del sistema para que también se vea la diferencia en la operación y la coordinación. Entonces, respecto a lo que es la implementación... ¿Monitoreo, evaluación? Exacto. Cada implementación lleva un seguimiento. Inclusive, tenemos solicitudes o de juntas de vecinos que nos piden que miremos algo o de ciudadanos de manera particular. Y cada una de esas medidas se van respondiendo y se toman en consideración y se les da respuesta. Porque tenemos que decir cómo fue el antes y cómo es el después. Porque luego que nosotros pasamos esta etapa de piloto, debemos llevar a la sala los resultados. Entonces, hacemos análisis en simuladores de tráfico especializado de las medidas. Y luego hacemos las mediciones de los resultados luego de implementados para poder llevar ese reporte a la sala capitural del... ¿Y qué dicen esos seguimientos? ¿Qué dicen, Alexandra, de los experimentos que hemos hecho en los meses anteriores? ¿Funciona? Hasta ahora vamos... Sí, hasta ahora vamos bien. Mira, Alexandra, te invito a que pongas en observación el tramo de la calle Guaroculla desde la... Gustavo Mejín... Desde la Nuñez de Cáceres hasta la Luperón, que ustedes la dejaron de dos vías. En este momento, con la carga vehicular que suma a este tramo, la colocación de una zona comercial que se ha convertido en esa calle Guaroculla en ese tramo, más la instalación de un par de bancos que hay ahí, la alimentación que genera... Próximo a la Nuñez de Cáceres. La privada y otras cosas. Ese tramo de la Guaroculla está tan complicado como lo estaba el otro tramo que ustedes convirtieron. Valoraremos, sí, claro, valoraremos esa observación y esa retroalimentación, Ángel, porque como Tali lo dice, no se incluyó en esta etapa. ¿Qué es lo que ha pasado con la Avenida México? El tramo de la Lincoln al Alma Mater, que no estaba en el polígono y por los niveles de congestionamiento tuvimos que incluirla. De igual manera, ya la habíamos evaluado, habíamos metido hasta la capitular y también tenemos que llevar reportes de resultados. Entonces, a medida que se van haciendo esta implementación, en el caso particular que usted menciona, cuando se implementa, si tenemos que ver que hay que hacer una implementación ahí, producto de los cambios o porque se no ha cargado tanto, también tenemos que hacerlo y así mismo notificar a la sala capitular para que ya quede incluida en la resolución definitiva. Así es que... Alexandra, uno de los principales problemas que tenemos nosotros con los desahogos, con las vías alternas, es que se ha producido hace muchísimo tiempo y ya como que no hay manera ni nadie le quiera hacer frente a esto, son los talleres ambulantes en sectores muy populares como Villa Consuelo, en Sánchez La Fe, Cristo Rey, el propio Sánchez Quisqueya. Entonces, la gente lo usa como vía de desahogo, pero hay estacionamiento de lado y lado, más toda la chatarra de esos talleres, todos los carros que están en proceso de desahogadura y pintura, están en la calle. Cuando ustedes están en esa mesa interinstitucional, ustedes no han planteado eso con las autoridades del ayuntamiento para ver cómo ellos le limpian las vías para que ustedes desde el Intran y la DGC puedan viabilizar más el tránsito en esta ciudad compleja, complicada y desorganizada. Sí, eso se ha visto, inclusive se ha establecido una ruta de trabajo entre la DGC y la alcaldía de recuperación de esos espacios. Entonces, cuando inclusive intervenimos en esta zona, si hay algo puntual de espacio público, el ayuntamiento también lo aborda y si es con DGC también lo hace. ¿En qué país o en qué ciudad es que lo están? Pero la ayuda a mí se nos ha quitado la primera chatarra de las calles. No han quitado la primera, Alessandra, entonces no están abordando nada. No, no, no. Lo que podemos hacer es que le invitamos a que participe el flamante director de espacio público de la alcaldía del distrito que le va a decir inclusive toda la ruta de trabajo que ellos llevan porque vamos muy de la mano y me consta el trabajo de recuperación. Y si yo le llevo pruebas a usted de Alintran Video, de todo eso que yo vivo haciendo en las calles. Oh, lo incluimos en la mesa. No, lo incluimos en la mesa y pasamos revista en esa parte a ver por qué no se ha atendido. Pero tenemos una buena interacción interinstitucional y podemos considerar cuáles ustedes quieren mencionar que no le han escuchado. Me voy a mudar a Santo Domingo. Mira, Alessandra, hay un tema que a mí me ha llamado la atención. Porque allá hay alcaldes, doña Consuelo. Allá hay una alcaldía que funciona. O para Santiago. Me voy a ir a Santiago. Allá sí hay una alcaldía. No, no, la alcaldía del distrito es muy eficiente. Mira, Alexandra. Y su alcaldesa es muy valorada. Dígame. Alexandra, déjame decirte, pedirte un detalle sobre ella. No, es una estrella, Carolina. Lo que pasa es que tiene gente que no la ayuda. No, no, no. Ella tiene un municipio. Es que quiere poner muy poco tiempo. ¿Cómo muy poco tiempo, doña Diabrín? No, pero no tiempo para qué. Si usted no decía los problemas cuando aspiró a la oposición. 25% del tiempo que va a estar ahí, de cuatro años llegó a los reformistas que Balaguer se fue a destiempos. Mira, Alexandra, déjame pedirte un favor. Dígame. Una información. Ten cuidado todo hoy. En la resolución que votó el ayuntamiento luego de consensuar en la mesa con ustedes, está un segundo elemento que yo no he visto que se le ha dado el seguimiento apropiado, que es la instrucción de que en todas estas vías que ustedes están modificando, el parqueo no pueda ser doble, sino en una sola, en un solo lado de la calle, específicamente al lado izquierdo. ¿Cuál es la situación? ¿Se va a implementar? ¿Es otra etapa de la implementación? Porque si lo dejan para después no se aplica nunca, ¿eh? No, 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 es que todavía como tal el piloto no está 100% implementado, entonces nosotros tenemos que priorizar, y primero estamos en la etapa de que los agentes de la VGCEP, inclusive con ayudas de los mismos municipales, colaboren en lo que es el cambio mental de los ciudadanos, de acostumbrarse a un nuevo sentido de circulación, porque son personas que tienen 20, 30 años circulando de una manera, y ahora dicen, no, mira, es por eso, entonces. Necesitamos como que, Alexandra, la única parte que yo puedo opinar, porque yo no sé, ni para arriba, ni para arriba. Usted fue regidora, doña, usted sabe de esto. Usted sabe de esto. Claro, usted lo fue por mucho tiempo, regidora. De tránsito. No, yo lo que quiero es la socialización de las medidas. O sea, la socialización, que hagan volanticos, que hagan... No, que lo disfrutan por las redes, que lo disfrutan por las redes. Redes, redes, radio cadenas, que usen la radio cadena, para que eso llegue a la ley. Ellos lo han hecho, doña. Ellos lo han hecho, doña. Porque nosotros, los que manejamos, yo no manejo ya, pero los que manejamos, muchas veces no sabemos lo que tenemos, los cambios. Claro. O sea, tiene que socializarlo. Lo que tiene que señalizar las vías, porque la señal te dice, ¿por dónde tú vas y por dónde coges? Alexandra, como usted es una autoridad y tiene mucho conocimiento de esto, yo le recomiendo que cuando vengan estos cambios, que designen en esa comisión interinstitucional un vocero, que no todas las instituciones den información porque confunde. Designan un vocero con lo que ya ustedes plasmaron, y ese vocero o esos voceros salen a darle la información al país. Y ustedes verán que todo va a funcionar de manera extraña. Como más información, los usuarios, los transportistas, los... Tienen a la mejor vocera ahí a Elizabeth Mateo. Sí, no, le agradecemos. Y a Alexandra es extraordinaria. Y a Alexandra, buenísima. No, le agradecemos la retroalimentación. Lo que sucede es, como ustedes dicen, no todas las veces o leen o ven la prensa, y por eso en vivo hay que estar orientando. Entonces, la primera etapa siempre es acostumbrar a los ciudadanos a los nuevos sentidos de circulación. Entonces, cuando ya se tiene todo, se tiene definitivo, se ha señalizado, se ha colocado, entonces luego se trabaja lo que es la regulación del estacionamiento del lado que convenga de acuerdo a los espacios públicos y la instalación de las señales que les reciben. Pero mira, Alexandra, en eso también tengo yo otra contradicción contigo. Yo creo que podría incorporarse de inmediato con el trabajo que están realizando ustedes. El asunto del estacionamiento, ordenarlo desde ya. Si a ustedes cambiaron el sentido, hay un personal trabajando para que la gente respete el nuevo orden en el sentido de la vía. También decirle a la gente, mire, no se puede parquear ahí, ya está prohibido de un solo lado que no pueden parquear. Un día tiene que iniciar, un día tiene que iniciar el orden. No lo dejen para después, que yo tengo temor que si lo dejan para después, no se va a implementar esa disposición. No se preocupen, no, no se... No se dejo para después. Está incluida incluso la política de gestión del espacio público, lo que es el estacionamiento. Para decirle, la capacidad de cobertura de tantas calles para que pueda ponerse a funcionar en un sentido requiere operativamente mucha presencia. Inclusive el área técnica se dispone a la supervisión, vuelo de drone, monitoreo, para poder nosotros poder decir cuáles fueron los resultados. ¿Qué me representó eso en ahorro de viaje? ¿Qué me representó eso en mejor condición de servicio operativo? Entonces, todos estamos presos a que funcione primero bien los cambios de sentido y luego poder disponer a esos agentes que ya no tienen que dedicarse a eso, a trabajar el estacionamiento. Entonces, es un tema de capacidad operativa porque la ciudad sigue moviéndose y sobre todo con esos horarios del toque de queda que requieren mayor atención de los agentes de la DGC. Excelente. Gracias, Alexandra. Estamos a la orden. Estamos a la orden para que... Ella lo sabe, ella lo sabe. Sí, no, 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 no puedo quedarme en este consuelo. Y de aquí sabe también. Yo tengo aquí al brillante miembro de este espacio que viene cuando le da la gana, César Cabrera. Excelente, César. Y César... Él viene cuando le asignaron que viniera. Ah, bueno, bueno, como yo trabajo todos los días, yo creo que igual, está bien, ganamos, está bien, está bien, solo discutimos la oficina. Mire, doña Alexandra, dice César Cabrera y te manda un saludo, reconoce tu altísima capacidad en esto, que la ley 63-17 le da la autoridad al Intran para mover las chatarras coordinando con el ayuntamiento. Óyeme bien, tiene la potestad, lo único que tiene que hacer es coordinarlo con el ayuntamiento, porque si el ayuntamiento no lo hace, ustedes sí pueden hacerlo, porque la ley 63-17 le da esa facultad. Y la pregunta de César es que cuando ustedes van a hacerle entender a los generales que van a DJC que los semáforos son quienes tienen que llevar la regularidad del tránsito, que la excepción es la colocación de los DJC cuando se va la luz o cuando hay algún problema con esto. Porque cuando ustedes le van a hacer entender eso a DJC, dice César Cabrera. Gracias César por esa pregunta y un saludo caluroso desde acá, decirle que nosotros tenemos un día a día muy bueno con lo que es la DJC y nuestro centro de control de tráfico tiene ya la coordinación. Y ellos solamente van a estar viniendo cuando tienen alguna condición especial, o sea que prontamente van a haber menor presencia. O sea Alex, que la ciudad tiene una condición especial en los 92 kilómetros cuadrados. No, lo que pasa es que... Eso sí, eso es una emergencia. Que van a haber menos presencia de los agentes en las intersecciones. Los agentes de DJC hacen una labor extraordinaria. Yo los felicito y los admiro. En todo, pero en esa parte... Ahora Alex... No, en eso Pedro tiene razón, Alexandra. En esa parte no, yo los apoyo. Ustedes asumieron, y yo sé que tú tuviste un rol de líder en este tema, una decisión en torno al ingreso a la capital por la autopista Duarte en horas de mañana. Ustedes convirtieron la vía de salida en un carril de entrada adicional a los que funcionan en aquella vía. Yo tengo... Como se ha hecho en la República de Colombia hace varios años. Dos observaciones. Primero, el tiempo que le dieron es muy corto. Y segundo, hay un momento en que la vía de ingreso está fluyendo prácticamente libre, en vacío, sin una carga importante de vehículo. Y entonces la otra está recargada tanto para la salida como para la entrada porque el otro carril está lleno. Que si lo pueden analizar. Y lo segundo, que piensen como ingeniero que la solución definitiva en la autopista Duarte es resolver la salida y entrada de los arcarrisos, que tienen una solución diseñada, y generar la vía marginal en la autopista Duarte que no está definida. Sí, así es, Ángel. Lo que pasa es que hay medidas a corto plazo para desalojar en periodo pico y hay medidas que requieren otra intervención que eso lo va a implementar el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Como le decimos, esas acciones son coordinadas y el Ministerio está trabajando en la intervención de la autopista Duarte, que va a incluir el kilómetro 9 y también la entrada de los arcarrisos. Pero mientras tanto, es lo que podemos hacer para disminuir ese tiempo de viaje que se ha reducido en un 50%. Es decir, ahora el que viene de los arcarrisos llega a la Núñez en 15 minutos, que anteriormente le tomaba aproximadamente una hora. Entonces, solamente podemos hacerlo en ese periodo porque el Ministerio de Obras Públicas tiene que hacer una intervención del lado norte de ese puente que reduce o crea un cuello de botella a los que vienen del este o van hacia Santiago. Y si pasamos de esa hora, que sabemos que es corta, entonces me congestiona el sentido contrario. Entonces, para poder no crear y no trasladar el problema, es el horario que hemos podido establecer, este carril en contraflujo que ha sido muy valorado por todos los que vienen de esa zona de la autopista Duarte. Eso es así. Alexandra, te mando a decir un oyente que si habrá alguna forma de controlar los motores cuando se pasan la luz roja. Cuando chocan entre ellos mismos, la única. Bueno, para eso, la ley es bien específica en la sanción que le corresponde y los agentes de DJC están para aplicarlo. Ok, que le aplique por favor, que él por poco mata uno. Con esa gente no hay quien pueda, doña Consuelo, me dijo un director de DJC a mí. Eso no tiene nada. Cada vez que... No hay conciencia, no hay... Y el desastre ahora es en la hora de toque de queda. Procúrenos salir a la calle en hora de toque de queda. Procúrenos salir. Procúrenos salir. Alexandra, muchas gracias. Estamos a la orden. A ustedes, es un placer hablar con ustedes aquí en Intran, a su orden y apoyando para una mejor movilidad en la ciudad. Cuenta con nosotros, con cualquier plan que sirva para mejorar la viabilidad de la capital dominicana y en el país, Alexandra. Gracias por estar aquí. Un abrazo al Intran. Bueno. Igual. Ay, pero qué chica tan... Pero qué chica tan... Yo creo que yo conocí a Alexandra en una ocasión que fui... Qué brillante. Sí, no, no. Y una mujer buenísima. Pero se conoce la ciudad y se lo conoce todo así. Sí, nada. Tiene... Tiene... En cualquier momento le quita el trabajo a la relacionista pública, porque es brillante. Y si ustedes ven a Elizabeth Mateo, ya que Pedro mencionó a Elizabeth Mateo... Es una estrella, Elizabeth Mateo. Si ustedes ven a Elizabeth Mateo, díganle el libro. Díganle el libro, díganle el libro, díganle el libro, díganle el libro, díganle el libro. Elizabeth, ¿qué le permite a la alcaldesa interaccionar con espacios como este? De verdad, Elizabeth, tú te has portado muy mal con este programa. ¿Por qué no le permiten hablar a la alcaldesa? Elizabeth, Elizabeth, que tiene eso secuestrado. Sí, sí, eso está bien, doña. Ella es muy activa. Y el fuego todavía... Y Carolina es amiga de este programa. Pero ¿por qué es que no le permiten hablar a la alcaldesa? ¿Y qué es eso? El que Elizabeth, queremos hablar... Voy a llamar yo mismo a la alcaldesa. Hasta la foto me mandaron, muy bella. Carolina. Carolina es una estrella. Es que siempre está, ¿eh? Yo voy a tener que llamar a Juan. Carolina, Carolina. Dámelo un poquito más de participación a Hugo. Porque me han dicho como que su secretaría general está como sin muchas funciones. ¿Quién es Hugo? Yo sé que tú no confías mucho en él, que eso es una vaina política. Pero mi hermano Hugo Veras puede ayudarte, puede ayudarte. Hay que aprovechar la capacidad de Hugo, Carolina. Ayúdame a Hugo ahí, que Hugo es de lo bueno. Lega, vamos a la pucha, ahora sí. Hasta luego. Hasta luego.